El siglo XXIX al XXXVII El siglo XXIX al XXXVII El siglo XXXVII Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. El siglo XXXVII 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 El siglo XXXVIII El siglo XXXVII está bien que mire vea esto importante hay cosas en su fe que se van a volver inseparables la primera de ellas el conocimiento bíblico eso en su fe es clave porque porque así usted cualquier cosa que escuche usted lo puede devirtuar o afirmar siempre hemos dicho verdad cuando alguien le diga y en la biblia menciona tres reyes magos y usted dice no dice reyes magos pero no dice la cantidad entonces eso a usted que le da porque le da ese esa capacidad de debatir porque es porque tiene conocimiento bíblico es bien importante es bien importante el conocimiento bíblico dos conocer la sana doctrina conocer la sana doctrina es decir una cosa es lo que la biblia quiera enseñar que nos quiera enseñar a nosotros o sea por ejemplo nosotros aceptamos corroboramos varias doctrinas porque la misma palabra nos la enseña es innegable un ejemplo no podemos negar la angelología angelología porque porque está hermano desde el génesis hasta el apocalipsis están los ángeles ahí inmersos entonces es algo que nosotros creemos en los ángeles ve que está la par suya por favor él es un ángel sólo que ha caído pero nosotros creemos en los ángeles hay momentos que Dios manda ángeles a que acampen a nuestro alrededor nos guarden y nos protejan claro claro que sí verdad este Dios no va a hacer muchas cosas sino que el delega el delega y usa a los ángeles por ejemplo porque nosotros reconocemos que Cristo es Dios sólo porque nosotros queremos no porque la biblia lo enseña me entiendo o sea nosotros creemos lo que la biblia enseña no lo que el hombre nos enseña toda enseñanza proviene de la palabra y por eso es que nosotros conservaremos la sana doctrina porque porque basaremos nuestras verdades no en las teorías de los hombres sino en el poder de la palabra de Dios vamos bien dos cosas inseparables llevamos dos pero en nuestra fe dijimos el conocimiento bíblico la sana doctrina y la tercera pastor practicar el amor practicar el amor vea qué significa eso decía Pablo a la verdad el conocimiento embanece y el amor edifica el amor edifica hay momentos donde vas tienes que prevalecer el amor en la razón tienes que hacer prevalecer el amor en la razón muchas veces por ejemplo en el matrimonio sucede eso para poder tener un matrimonio de larga durabilidad no se puede continuar si no hay amor si no hay amor no funciona y yo conozco gente muy conocedora de la palabra muy conocedora de sana doctrina pero no tiene amor están vacíos del amor son tres cosas por eso le dije inseparables conocimiento bíblico conservar la sana doctrina y con conservar el amor pero hay acciones y sentimientos que no te permitirán hacer el bien hay 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 cinco acciones o sentimientos que muchas veces a usted y a mí no nos permitirán hacer el bien insisto a esa bonita alabanza de Jesús Adrián Romero que dice ayer te vi fue tan claro porque te vi en un hombre desahuciado en un niño sin comida en alguien en el hospital tiene mucha razón yo creo que hay veces Dios tratando de bendecir tu vida de bendecir mi vida poniendo a personas oye bien que el Espíritu Santo te da el convencimiento que tienes que hacer una buena acción pero como lastimosamente podrás ser un buen conocedor bíblico podrás tener una sana doctrina pero si no tienes amor no vas a permitir hacer esa acción que le pasaba a este fariseo conocedor de la ley decía el que practicante queriéndose justificar yo esto lo practico pero que al final vea hay ciertas acciones que no te van a permitir hacer el bien cuál es la primera pastor la envidia diga envidia por favor yo creo que todos acá por ser seres humanos a no ser que usted sea marciano nunca hemos pasado por la envidia el caso es saber controlar ese sentimiento esa amargura que nos provoca que otra persona esté mejor que usted y yo o quejarnos vaya yo tanto que he estudiado y este no estudia ve vendiendo polvito blanco y como le va bien hay veces se nos ponen problemas vaya yo no he desordenado mi vida yo he hecho esto yo he hecho aquello mira hay aquella siete maridos ha tenido y mira mejor le va o sea muchas veces nosotros comparamos y cuando vemos que otros están mejor no me lo va a dejar mentir de alguna manera nos viene la envidia y eso nos puede provocar el que nosotros no hagamos una buena obra número dos la inconformidad otra de las acciones que no te va a permitir hacer bien en tu vida de fe va a ser la inconformidad ya voy a desarrollarle todo esto pero quiero que me las anote para explicárselas bien la inconformidad número tres la inseguridad la inseguridad no te va a permitir hacer bien hacer un bien la inseguridad es cuando tú estás haciendo mal las cosas piensas piensas que otro te va a desplazar cuando tú estás haciendo mal las cosas te vuelves inseguro y dices a mí ya no me toman en cuenta no es porque quizás hay una inseguridad en ti es importante oiga bien esto se presta en el trabajo en el área ministerial en el área familiar yo estoy más que seguro que en algunas familias como bregamos con las personas inseguras denme un amén se vive este es un pan diario acerca de las inseguridades y muchas veces las inseguridades no nos permiten oiga bien hacer lo correcto que se nos va a presentar que haya una necesidad en el hogar haya una necesidad en la iglesia y por algunos resentimientos o sentimientos no nos van a permitir hacer el bien otro mis amados y este es el cuarto es el resentimiento o sea cuando a usted y a mí alguien nos ha hecho algo malo y tal vez esa persona en algún momento tiene necesidad y usted no le ayuda porque dice no se me ha olvidado esta persona a mí me echó de su casa está bueno dice usted todavía si que bueno si créanme lo que muchas veces y por favor cuando el Espíritu Santo lo incomode es que Dios le está diciendo que tome acción y sabe que hay un versículo que dice que el amor cubrirá multitud de pecados y tal vez esa acción que usted tal vez tiene tal vez no de ayudar porque tal vez usted está peor que la otra persona pero pensemos esa persona que a usted lo echó de su casa que puede ser un caso puede ser que ese sea tu papá que nunca te ayudó nunca te quiso reconocer y tuvieron que ponerle de ponerte el apellido de lechero porque fue casualidad ok va mire y usted esa persona está en el hospital y a usted le dicen claramente mira este tu familiar está en el hospital y necesita pongámosle un caso de donar sangre por ejemplo y pues tú eres compatible y usted teniendo la posibilidad ese día tiene libre de trabajo pudiendo ir este se le nota que usted está bien dotado de sangre aunque algunos sangre con grasita pero no importa ahí se licúa se separa y toda la onda va pero como hay un resentimiento puede ser que ese resentimiento te impida hacer algo bueno y que por medio de eso eso bueno estés agradando a Dios porque usted podrá venir aquí a la iglesia usted podrá congregarse y usted no podrá practicar los pecados capitales que es no tomar no fumar no adulterar no fornicar etcétera pero fíjese que hay ciertas acciones que a usted no le van a impedir hacer el bien el primero es la envidia la inconformidad la inseguridad el resentimiento y número cinco el empecinarte en el error pastor como es esto de empecinarme en el error hay un versículo que dice no seas sabio en tu propia opinión dice por ahí otro ha visto un necio sabio en su propia opinión ha visto un hombre sabio en su propia opinión el problema de muchos que no van a poder hacer un bien es porque se empecinan en un error en medio de todo esto hoy si vámonos al como se llama a la parte de la palabra de Dios vamos a ir viendo entonces lo importante de esto vamos a desarrollarlo mire el comportamiento de alguien que vive lo que lee en la palabra de Dios acá la biblia en lo que los versículos que hemos leído nos describe a tres tipos de personas uno que es el sacerdote diga sacerdote dos el levita y el otro es el samaritano verdad el sacerdote era aquel que se dedicaba a ejercer ciertas acciones en el templo los sacerdotes estaban autorizados para ejercer ciertas acciones había un sumo sacerdote que él una vez al año que hacía se llamaba el yon kipur verdad ese verdad hermano si la del día de la expiación venía y entraba una vez al año ese era el sumo sacerdote pero habían otros sacerdotes encargados delegados por ejemplo a cambiar los panes de la proposición a estar pendiente que el aceite del menorá estuviera encendido a que hubiera siempre inciencio habían sacerdotes para los sacrificios en fin había una organización y era exclusivo de los sacerdotes los levitas ahora piense por favor en todas esas cosas interesantes importantes se suponía que estaban administrando las cosas de quien de Dios si podríamos decir que tenían un mejor acercamiento con Dios o no si ahora entonces pregúntese Dios en esencia que es es amor o sea que eso es lo primordial eso es lo primordial ahora número dos los levitas los levitas estaban también destinados no solamente a ejercer ciertas cosas administrativas del templo pero si también en este caso la palabra lo pone como parte de los intérpretes de la ley aquellos que sabían Biblia como no se imagina aquellos que sabían cualquier este principio cualquier doctrina si usted se la preguntaba y se la decía inmediatamente este es conocedor y pone a un samaritano que acuérdese que ya a nivel histórico con Roboam y Jeroboam se acuerda que se divide Israel Roboam se queda con el reino del sur y Jeroboam con el reino del norte se queda con 10 tribus y Roboam con la tribu de Benjamín y de Judá comienza una división y Jeroboam para que la gente no descendiera a Jerusalén a adorar les construyó unos altares entonces ellos y les empezó a promover y los empezó a confundir diga confundir y la gente empezó a aceptar lo que él decía y empezó a ver una mezcla porque también con el imperio asirio cuando los llevaron esclavos y los que se quedaron y se mezclaron entonces había cierta rivalidad entre los judíos del sur con los del norte entonces había una confusión se acuerda usted cuando cuando Jesús le pide a la samaritana agua le dice dame de beber como tú siendo judío me pides agua y dice el escritor porque judíos y samaritanos que dice no se llevaban entre sí había una rivalidad entonces vea ahora este samaritano se suponía de que él no conocía la verdad completa si no la conocía entonces viene el señor y trata de escribir tres tipos de personas uno que se suponía que ministraba o administraba las cosas de Dios dos había otro que tal vez no administraba pero que si tenía acceso a la Torah a la ley y tres un confundido diga confundido por favor y vea el que está a la par suya que se pega cabalito hermano él no sabe lo que quiere entonces vea y ese confundido esa persona que no sabía con exactitud la palabra no tenía acceso a una verdad absoluta hizo un bien y al final dice bueno quien de estos tres pues ya al analizarlo Jesús quiere confrontar y dice mira todos esos sacerdotes de Jerusalén ministran y no hacen bien mira todos esos intérpretes conocen pero no hacen el bien y mira esa persona que poco conoce de Dios y si fue movido a que a misericordia entonces con esas tres cosas importantes vamos a ver el comportamiento de alguien que vive lo que lee en la palabra de Dios en primer lugar hermanos ser un administrador de las cosas de Dios en ocasiones no te va a hacer más espiritual oiga bien este principio a la luz de lo que acabamos de leer en ocasiones hay personas que lastimosamente el que ministren el que tengan un cargo dentro de una iglesia el que ande un uniforme el que tenga ejerza el que tenga un cargo importante eso no significa que esa persona oiga bien ande bien espiritualmente así debería de ser bueno eso es lo que debería de ser por eso con lo que acabamos de leer mire el versículo 31 por favor aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole que hizo pasó de largo pasó de largo entonces más que un privilegio el de ser un administrador de las cosas de Dios ese es un privilegio no cree usted pero también debería de ser una gran responsabilidad por favor hermano cuando a usted lo premien o que le den un reconocimiento si es bonito el elogio pero también tómelo como una gran responsabilidad tómelo como una gran responsabilidad vea que muchas personas esperan de usted honestidad amor por lo que usted está haciendo y todavía se supone de que usted tiene un mejor una mejor comunión con Dios y seguramente Dios si ve su corazón pero no vaya a caer en el error de este tipo de sacerdotes indiferentes a que a la misericordia indiferentes por eso nosotros estamos este es nuestro principio mire vamos a atacar y vamos a condenar el pecado diga pecado porque no lo vamos a probar no vamos a probar cosas que no son correctas pero jamás vamos a condenar al pecador porque sin el arca de noé todos caben si pero muchas veces oiga bien hay personas dentro de las organizaciones dentro de las iglesias tanto pastores a los ministros de alabanza los ministros de alabanza solo quieren venir bien elegantes a la iglesia a las grandes corbatitas me quiero vestir bien fashion dice aquel si yo quiero venir bien fashion a la iglesia y que me vean la guitarra y no la función de un ministro es provocar en la iglesia una verdadera adoración a Dios no una exhibición y hay hay músicos que terminan de tocar y se salen y no escuchan palabras hay personas que que no hay músicos que no les gustan las normas que no les puede decir usted una cosa porque entonces y se sienten importantes porque no porque como no hay otro verdad por eso a mi me encanta en esta iglesia que hay un montón de pistas usted y que si quieren tocar bueno y no pues está bien pero si nosotros a que le hemos dado importancia a la palabra de Dios y que si hay alguien aquí para cantar que bueno y no pa ahí ponemos a la hermana Julita que cante y ya le he oído canta bien porque al final pues la la alabanza es para Dios y nace del corazón pero por muchos oiga bien tristemente nosotros los pastores a nosotros porque como ya no leímos la Biblia no sé cuántas veces para arriba y para abajo verdad y cualquier historia y cualquier cosa hermano pero no pierda de vista la misericordia no pierda de vista la necesidad son principios bien importantes que una posición le he puesto yo aquí no cambie tu disposición que una posición no cambie tu disposición por favor aquellos hermanitos que un día se les ha reconocido su trabajo que un día a usted le vieron miren porque para que usted fuera elegido como líder para que usted fuera encargado en un ministerio que se le vio que cualidades llenó usted usted llenó una que se llamaba responsabilidad usted era constante usted era una persona respetuosa una persona sometida una persona asomatada por su marido amén y por eso la tomamos en cuenta si entonces vea pero lastimosamente oiga bien nunca conviertas tu vida ministerial en una carga disfruta disfruta lo hombre disfruta lo sabe sabe algunas cosas que yo considero que muchos de acá deberían de hacer ponerse ahí en las puertas y estar invitando a la gente no allá a platicar y a jugar fifa se ponen allá dentro en cafetería allá viendo sus facebook ahí en los parqueos no hombre porque no se ponen a invitar a gente no se me vuelvan ustedes también como este tipo de personas porque en las calles pasa gente bien desconcertada nunca ha salido usted todo desconcertado de su casa a mí ya me ha sucedido que yo no he querido volver a la casa a veces pero lejerito me jalan y ahí voy de nuevo otra vez de reversa mami ahí voy nunca ha pasado nunca ha salido usted a mí me han contado varios hermanos pastor yo salí de la casa y sabe este y entré por una iglesia y yo me quería meter a escuchar un culto que tenía esa persona necesidad pero como nosotros los religiosos verdad los ministradores de las cosas de Dios estamos afanados o distraídos no pierda de vista la misericordia amén otra de las cosas que esto es porque hay otra cosa bien difícil que es aquellos que tienen el don de servicio sentimos tan doloroso por ejemplo que usted vea a una persona en la calle y que usted no pare y usted no le ofrezca rayo es tan difícil que usted se haga el de los panes hay unos que son bien rogados y ha fijado también porque estos quieren choferes también ay no si a mí no me subiesen caramba con el carro a la tercera planta entonces no me lleve entonces su abuelita agradezcala que la vamos a aventar por ahí pero pero no me da a mí aquellos que que han perdido sabe que la esencia del cristianismo porque el cristianismo es amor el cristianismo es misericordia eso es el cristianismo entonces el ser un administrador de las cosas de Dios en ocasiones no te hace más espiritual que triste que triste por favor si usted está en un ministerio pregúntese por favor si usted está creciendo si usted como está su espiritualidad porque yo entiendo de que usted debe de mejorar debe de mejorar su vocabulario debe de mejorar su imagen como cristiano es importante número dos porque los veo todos así serios pero a mí no me importa el comportamiento de alguien que vive lo que lee la palabra de Dios ser un conocedor de la palabra en ocasiones no te hace más espiritual cuidado con el conocimiento que te embanece es que es esto pastor tener menos tener de menos a alguien tener menos de menos de alguien sabe que sabe usted que todos somos especiales para Dios y todos tenemos diferentes capacidades todos tenemos diferentes capacidades lo importante sabe cuál es descubrir las cualidades que usted tiene pero por favor muchas veces nosotros competimos con aquellos que tienen unas capacidades que usted nunca va a tener yo en algunas no me complico fíjese en cuáles pastor yo no puedo no tengo esa capacidad de aprenderme versículos de memoria metérmelos aquí al cerebro y atornillármelos hermano no yo no puedo pero media vez usted comienza a decir algo yo le digo si está en tal parte trato de ejercitar la palabra pero la memoria no es mi fuerte la memoria mi fuerte es una muchacha y viera que yo si ahí si respondo rápido si decís todavía boba infeliz mire hermano cada quien tiene sus dones y talentos hay cosas que usted debe de aprender pero en ocasiones ser conocedor de la palabra eso no te va a ser muy espiritual o sea donde se va a ver pues en tus acciones ahí se va a ver todo en tus acciones no es correcto usar el conocimiento para avergonzar no es correcto usar el conocimiento para avergonzar ¿sabe para que es el conocimiento? para enseñarlo para mostrar a otros pero jamás para avergonzar mire el conocimiento es para compartirlo no para acapararlo el conocimiento es para compartirlo jamás para acapararlo y número 3 el comportamiento de alguien que vive lo que lee la misericordia dirá cuánto practicas la palabra del Señor la misericordia dirá cuánto practicas la palabra de Dios mire el versículo 33 para ir finalizando pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué dice? a misericordia hermanos independientemente de quien necesite el que practica la misericordia de Dios no se anda fijando de qué raza es fíjese el que practica la misericordia no se anda fijando de qué credo es ah no como usted no es cristiano yo no le puedo ayudar hay que le empuje otro de su religión pero yo no puedo empujarle su vehículo el samaritano le ayuda no importando el color de la piel de una persona el samaritano ayuda no importa si es o no es de tal religión el samaritano ayuda no importando y aquí en Los Ángeles se aplica mucho de qué nacionalidad es porque se ha fijado que allá afuera hay ciertos revanchismos de nacionalidades dicen unos ah yo no me dejo no me dejo de aquellos yo tampoco de aquellos mira aquellos de tal país ellos son bien pasmaditos y empieza uno pero sabe que cuando usted va a ayudar a alguien no tiene nada que ver su nacionalidad a mí hermanos y esto lo digo con toda honestidad yo tenía el concepto también de muchos generalizar a la gente diciendo todos todos los del salvador son malos todos los de salvador son feos no habemos unos bonitos no moleste todas las salvadoreñas son locas no hay algunas pero no todas todas las hondureñas no no todas entonces fíjese que yo tenía un concepto equivocado porque generalizaba y allí en Atlanta me fui a dar cuenta me trataron tan bien dos hermanitas mexicanas pero tan bondadosas como decimos aquí tan derechas para que cuando hacen algo lo hacen de todo corazón pero así hermano ahí me fue en el 2004 ahí me quité ese montón de malos conceptos que tenía de gente oiga bien porque no me viera que especiales ahí ya no empecé a decir yo todos no algunos algunos y decimos aquellos que han venido que que así han querido venir de manera turística a este país por todo México se ha fijado si que dice usted no allá la policía es la mala dice pero toda esa gente que usted viene en el camino siempre nos sostienen nos dan que comer nunca le dieron a usted una tortilla gente desinteresada estaba viendo un reportaje de una señora que se pone enfrente de la bestia no del marido sino de un tren así grande se pone a tirar tortilla a tirar y la gente agarrando y aquellos que quizás se vinieron por vía turística encima de la bestia quizás un día vieron a esa señora y esa gente tal vez no es una gran teóloga tal vez no es una gran profunda no se sabe las raíces hebreas tal vez no se sirve no conoce el cuadro escatológico no se sabe de la avenida pero sabe hacer bien fíjese sabe hacer bien ve que ve que diferencia imagínese si usted su cargo su posición en la iglesia su conocimiento bíblico y su bondad hermano usted fuera un ejemplar cristiano por eso vea nación sexo aun si una persona de algún modo te ha dañado la misericordia dirá cuánto practicas la palabra de Dios cuando alguien te ha ofendido y tiene necesidad porque mire aquí no se en otra iglesia aquí no se da pero hay hermanos resentidos empleitados que de repente se siente un hermano a la par y sabe que empezamos a cantar de la misma iglesia tú eres y dice dame la mano y no se dan la mano fíjese no se dan la mano y como no es metido como usted ya sabe los que andan empleitados aquí ¿verdad? ¿si? ¿amén? si bien se ve y todo eso no es que no es aquí es en otra iglesia estaba hablando yo vea este hermano aun así si una persona de algún modo te ha dañado Dios puede poner a prueba tu conocimiento y tu cargo en la iglesia tratando de bendecir a alguien que te ha dañado alguien que te ha ofendido porque ahí se prueba si verdaderamente la palabra de Dios muere en tu corazón o en tu cerebro ahí se prueba ahí se prueba porque yo sé hermano que a nuestro alrededor van a haber personas que nos han ofendido van a haber personas que nos han dañado van a haber personas que han hablado mal de usted van a haber personas que la han juzgado pero usted tiene el Espíritu Santo y usted como cristiano es luz y si usted tiene el Espíritu Santo ¿a quién tiene en su corazón? a Dios y si tiene a Dios ¿qué tiene? amor y el amor ¿qué cubre? multitud de qué de pecados y de faltas por eso dice no sé si Pablo o Juan perdonando Pablo lo dice perdonandos soportandos los unos a los otros ¿qué necesita usted en su matrimonio? soportar ¿qué necesita usted en su trabajo? soportar ¿qué necesita usted en la iglesia? soportar vea la acción del cristianismo está basado en el amor Dios nos amó de tal manera amó Dios al mundo Jesús nos amó y se entregó a sí mismo en la cruz el amor de él es incondicional él no te pone condiciones él te ama porque en esencia es amor imagínese si todos los matrimonios amáramos de manera incondicional no cree que funcionaran mejor las cosas mire el amor es sacrificial el amor se necesita sacrificio van a haber cosas que usted va a tener que sacrificar por ejemplo hay romances hay matrimonios que les toca defenderse no mamá no hable mal de Chepe él podrá tener sus defectos pelo parado negrito cascorbito pero él es buena gente le toca defenderlo mire el amor el amor significa compromiso el amor significa compromiso si usted ama a su pareja usted está comprometido con ella si usted ama a su iglesia usted está comprometido con su iglesia si usted ama si usted ama el amor significa un compromiso hermano yo solo cierro con esto quien es su prójimo no el que está más cerca sino aquel que el Espíritu Santo le convence que tiene necesidad y usted y yo estamos en la obligación de ayudarle démosle un fuerte aplauso al Señor vamos a orar bendito Padre que estás en los cielos te queremos agradecer por esta bella parábola Señor del Samaritano y que muchos de nosotros nos identificamos o nos hace ver que somos esos sacerdotes religiosos esos levitas o escribas que conocen tanto la Biblia pero que no hacen nada de misericordia Señor cuando tú pongas algo en nuestro corazón ayúdanos a ser de acción ayúdanos Señor a saber ahora que has escuchado el mensaje de la palabra y Dios ha tocado tu corazón te invitamos a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal repite después de mí esta oración cierra tus ojos Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal creo que eres Dios que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados y que resucitaste al tercer día gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar en Cristo Jesús mi Salvador Amén y Amén bienvenido a la familia de Dios queremos invitarte a que te puedas congregar con nosotros en nuestra iglesia el tabernáculo bíblico bautista amigo de Israel Hollywood estamos ubicados en el 854 North Western Avenue Los Ángeles California 90029 será un gusto tenerte donde predicamos la sana doctrina te esperamos yo soy tu mío yo soy tu mío